Puedo decir, y además es algo bastante notorio, que si hay algo, lo que tengo un enorme agradecimiento, es que el Partido Socialista desde el mismo día que fui elegido, hace ahora más de 10 años, compitiendo con Pepe Bono, que gané por muy pocos votos, me ha dado un apoyo espectacular, de lealtad permanente, de respaldo, es verdad que hemos obtenido dos victorias electorales, en el 2004 y en el 2008, pero en el día a día, ahora mismo, en un momento difícil, tomando medidas difíciles, todo el partido ha respaldado las medidas difíciles que el gobierno ha tomado. Eso es para mí la clave de un proyecto que tiene cohesión y que es leal como es el Partido Socialista.